Así mismo como el mundo evolucionó Así mismo evoluciona el flow de los más sueltos Pónganse listos para esta sobredosis musical Noche perdida, el día después de mi mismo ¿Cómo estás pa' ganar o perder? ¿Te arriesgas tú mismo? Noche es de peligro, el día después de mi mismo No eres ticoteca, ven, no te voy mal en feo, no, no Sola te entregas, sola te envenenas Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil ¿Cómo estás? Sola te entregas, sola, sola te envenenas Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil Y que se sienta hasta mañana Revienta hasta la ventana Tú velo, tú velo bien duro mi hermana Este sobre dos y como un té de campana En la calle siempre suelto ando En la calle siempre suelto ando Ando Con tu cuardita mamá maquinando Hermosura No sé que te está tapando Si de eso ya yo he visto tanto Deja que a ti te explote la gota y nos filmo al jardetón pa' tabajo En la pinta no estamos un trago Este bailo tengo este de arriba para abajo Y que no hasta abajo Me rindó los dos y así negrita te encajo Sola te entregas, sola te envenenas Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil Ve Sola te entregas, sola, sola te envenenas Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil Se sienta en el overdoe del TPRU intenso, penetra tu robo en todo tu cuerpo. Alucinaciones y efectos secundarios, síntomas cambian tu cuerpo a diario. De repente no sabes dónde estás, estás en mi cuarto. Solo te falta entregarte, quitarte la ropa y hazlo. Si lo tuyo es aventurar, pues vámonos entrego. Y hagamos lo que es loco, queremos mucho amor y traqueteo. Sola te entregas, sola te envenenas. Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil. Sola te entregas, sola, sola te envenenas. Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil. Vente con el que estás pasado de la raya. Avísame que yo activo al canalla. Hacemos el amor y te lo callas. Una noche de peligro, tú y yo bien encendido. En lío el fuego, te quito el frío. Los ánganos de la top vamos a matarlo sin miedo a vivir. Si nadie te va a cometer, no te entretenemos dos. Noche de peligro, el riesgo es el mismo. No pasas por ganar o perder, te arriesgas tú mismo. Noche de peligro, el riesgo es el mismo. No, 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 no. Sola te entregas, sola te envenenas. Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil. Sola te entregas, sola, sola te envenenas. Tú, inyecto sobre dos y por la nena fácil. Ey, una vez más, regresa. Ya tú sabes quién. Ja, ja, ja. Los bimboqueros. Yo, el grande. Grande, grande. VENTA Senhora Conолодando, te reconozionos. Wes Tu, enảoado. Gracias por ver el video.